Al menos 16 personas fallecieron por inundaciones que anegaron varias áreas en la zona de Cachemira controlada por India. Esto sucede solo seis meses después de que las peores riadas en medio siglo destrozaran la región del Himalaya. Equipos de rescatistas recuperaron el martes 16 cuerpos de entre los restos de dos viviendas que quedaron parcialmente inundadas en el distrito de Budgam, dijo la policía. Aunque el nivel del agua está bajando, residentes en la principal ciudad de la zona, Srinagar, se están preparando para enfrentar nuevos problemas mientras los servicios meteorológicos prevén más lluvias en los próximos días. Cientos de personas fueron evacuadas de áreas en peligro y permanecen en campamentos temporales mientras pasan las lluvias.